con el apoyo desde la Federación Argentina de Básquetbol Adaptado, con Fundación para Deportes y como siempre con Ortopedia Oulandish. Bueno, antes de dar comienzo, comentarles que la semana pasada hemos inaugurado un nuevo formato de preguntas y respuestas. En esta ocasión, como siempre, todas las inquietudes que tengan la puedan dejar en el chat y cuando termine la disertación los voy a habilitar para que puedan formularla en vivo a través de su micrófono a los disertantes. Bueno, en este ciclo de hoy, de día miércoles, nos van a acompañar dos grandes entrenadores, el actual entrenador de la selección argentina de básquetbol sobre silla de ruedas de la rama femenina, el señor Carlos Cardarelli, a quien ha invitado a un compañero de la vida que han trabajado juntos, que ha trabajado en el movimiento del básquetbol sobre silla de ruedas durante muchos años, que ha sido entrenador de selección argentina también de básquetbol sobre silla de ruedas. Así que, bueno, Carlos, te doy la bienvenida, gracias por sumarte a la propuesta, por compartir los conocimientos, inquietudes, y te dejo para que puedas presentar a tus compañeros. Bueno, ante todo, agradecerte Mauro y a la Federación por permitirnos y darnos este espacio, y sobre todo a Álvaro, que después de lo que vamos a hacer la parte protocolar, es un gran amigo y no solo un referente, sino fue, diríamos que fue hasta mi mentor en todo lo que es el ambiente este del básquetbol de silla de ruedas. Así que, primero, agradecerle a él por aceptar la invitación y, bueno, por estar acá. Y, bueno, y ahora yendo a lo protocolar, vamos a nombrar un par de años de Álvaro, como digamos que inició en 1991 en Ateneo Popular Versace, pasó por Olimpia Venado Tuerto, salió campeón de la selección de Capital, después dirigió Lanús, Ferro, es actual entrenador de Lanús, fue a dirigir a Venezuela, y como entrenador de basque adaptado, dirigió 10 años Cudal, uno de los referentes del basque adaptado, y fue entrenador desde el 93 hasta el 96 en la selección masculina, yendo al Mundial de Edmonton Canadá y a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Salió campeón durante tres años seguidos, 98, 99 y 2000, y año 96 también. Y, bueno, una larga trayectoria en el ambiente convencional, reconocido obviamente, y una larga trayectoria también en el basque adaptado. Por eso creo que, Álvaro, palabra sabia, así que para mí un orgullo y un placer que hayas aceptado la invitación. Y, bueno, te doy la palabra, y cuando quieras, arrancás. Bueno, bueno, en principio, buenas tardes para todos, agradezco a la Federación de Basque de Silla, que me hacía, que se han acordado de mí, después de tantos años, a Carlitos, que, nada, un amigo, y fundamentalmente agradezco que me hayan puesto a estudiar nuevamente, yo soy un obsesivo del deporte, y me había, por ahí, perdido algunas cosas, algunos avances de Basque de Silla, con esta convocatoria de Carlitos, me han puesto a estudiar de vuelta, a mirar videos de Basque de vuelta, para estar un poco más actualizado, así que, nada, siempre que me permitan mejorar y crecer, todas estas cosas a mí me permiten mejorar y crecer, para mí son, son, nada, bienvenidas. Hablamos antes con Carlitos sobre qué les interesaba, que yo pudiera comentar, me hizo una larga lista, que abarcaba casi todo, digamos, entonces lo que hice fue intentar darle una correlatividad, y tratar de tocar todos los temas, si después me queda alguno, lo prometió Carlos, si me queda alguno afuera, obviamente me dicen, y si, obviamente las preguntas, bueno, no sé cómo será, cómo lo tendrán organizado, pero me van parando de ser necesario. Lo primero que me había planteado, era, para mí, lo más importante que tiene el deporte, en líneas generales, el Basque en líneas generales, que tiene que ver con qué cosas podemos comparar, qué cosas podemos hacer del Basque convencional, o trasladar, yo lo dividí en cuatro. Lo primero que hay que, me parece que hay que darle valor, es exactamente igual, que la parte convencional, es el tema físico. Alimentación, y hoy, neurociencia. Esas tres cosas, tienen que aparecer en el deporte, en el deporte, independientemente de qué deporte sea. En el aspecto físico, me parece que hay una nueva moda, un avance nuevo, que tiene que ver con lo preventivo. Yo me puse a pensar, que cuando yo elegía el Basque de Silla, eso no era, no estaba, como situación principal, y obviamente, además de los grados de dificultad, que tenían los jugadores, el tema de cuidado, sobre todo las espaldas, la zona media, y todo eso que se ha puesto, en la modernidad, me parece que eso puede ser trasladado, directamente, y casi puramente, al deporte de Silla. Sí me parece que los jugadores, deben prepararse, independientemente de qué hagan, el aspecto físico, no debe ser un problema, para el desarrollo del juego. Entonces, hay que prepararse, hay que darle un valor específico a eso. El otro tema que está de moda, digamos, es la alimentación. La alimentación ha llevado, a que los jugadores de base, convencionales, estilen su carrera, entre 8 y 10 años. Hoy, todo el mundo ve a Sinóbili, con 40 jugando, a Escola, con 40 jugando, jugadores que han jugado, a nivel de, a esa edad, a nivel importante. Inclusive, se está transfiriendo, a otros deportes. Cambió, el sistema de alimentación, independientemente, de cuál sea, la forma de alimentarse. Se pasó por la paleolítica, hace 3 o 4 años atrás, donde, desaparecía el gluten, y todo eso. Y, hoy por hoy, hay otro, muy todo nuevo, que es, los españoles, con Ginóbili, y todo lo demás. Y me parece, que independientemente, cuál sea, la metodología, me parece, que la alimentación, tiene que formar parte, del, del cuidado del deportista, si quiere ser profesional. Digo, en lo del neurociencia, si le puede empezar a, a, a usar, digamos, me parece que es importante, la, la visualización, nada. Entender que esa parte, que está, eh, fuera del entrenamiento, o el horario del entrenamiento, me parece, que hay que tener, hay que darle mucho más valor, de lo que se le daba antes. Básicamente, porque lo que ha cambiado, es el, la, la dinámica del juego. Entonces, el sistema físico, y de lesiones, y demás, tiene que ver, con la alimentación, con el cuidado, y con la forma del entrenamiento. básicamente, lo que se dice, el primer punto, que es exactamente igual, o similar, a lo que hace, el básquet convencional. Y lo que se hacía antes, o lo que se hace ahora, digamos, que son los temas, que Carlos me había planteado, ¿no? ¿Qué cosas se pueden trasladar? ¿Qué cosas se hacían antes, y qué cosas se hacen ahora, en el deporte, adaptado? Me parece que esto, hay que trasladarlo, literalmente. La primera parte, del entrenamiento, que es esta para mí, literalmente, hay que trasladarlo. Todo se puede hacer. Todo lo que hace, el básquet convencional, en esa primera etapa, o la primera, el punto, que digo yo, del entrenamiento, eso se puede trasladar todo. Y me parece que tiene mucho valor, le tenemos que dar valor, a los entrenadores, independientemente, de la situación que tengamos. Yo no estoy pidiendo, que un jugador, que por ahí, aparece con un montón de dificultades, que hay un nutricionista, pero sí enseñarle a comer. Eso sí se puede hacer, digamos. Entonces, el darle el valor a la alimentación, o a la parte física, no tiene que ver que, no tiene que ser puro, ni totalmente, a ver, científico. Sí me parece que, con las posibilidades que, que se puedan tener, digamos, lo mínimo que se puede hacer es, un cuidado físico, trabajar sobre lo preventivo, para evitar lesiones, ponerse más o menos bien, físicamente, para poder, que no sea un problema, en la dinámica del juego, y básicamente, tener un concepto de alimentación. Después, uno adaptará, más o menos, a las necesidades que tenga, y a las situaciones que pueda. Pero, sí tener un concepto, que eso es importante. Esto, como primera situación. la segunda, son los fundamentos. Eso también es agradable, digamos. Yo creo que, el fundamento del básquet adaptado, está dado por el manejo de la cinta. Que, hoy por hoy, es clave, en líneas generales, para el juego. Básicamente, es la traslación, del trabajo de pie, que tienen los jugadores, convencionales, que creo que hay que trabajarlo. Creo que la clave del juego, así como, en el básquet convencional, sospechamos, los entrenadores, después los jugadores, nos marcan otras cosas. Sospechamos, los entrenadores, que el fundamento, y el manejo de las piernas, es lo que te va a dar, la calidad del jugador. Creo que el manejo de la silla, es lo que te va a dar, la calidad del jugador. Básicamente, porque lo que logra, ese manejo de la silla, es tener la capacidad, de tirar tiros más fáciles. Hay, un montón de, de situaciones, donde el manejo de la silla, facilita, tiros fáciles, que en definitiva, de suerte de atrás de juego, de lograr tiros, en la ofensiva, de alta, alto porcentaje. Eso está dado, por el, por el, por el entrenamiento, del bajo de la silla. Y ahí, si hago un poco de historia, y me refiero a lo actual. Creo, que, cuando nosotros llegamos, o por lo menos, cuando yo llegué al, al bajo de la silla, no había, mucha, mucha bibliografía. Tuve que empezar, a entrenar, por ensayo y error. Entonces, yo agarraba a los jugadores, me iba a mi casa, estudiaba un poquito, con cochecito, con los cochecitos, chiquitos. Entonces, me ponía a estudiar, con esos, qué cosas que podían hacer. Porque, en definitiva, el básquet, ángulos, y en el, todos los deportes, ángulos incluidos. Entonces, lo que me había cambiado, el básquet de chiquitos, que tenía que descubrir yo, los nuevos ángulos, que me permitieran jugar. era lo que no había, que no se podía saltar, y en base a eso, me puse a estudiar, juega a los ángulos posibles, para poder empezar, a entender el juego. La verdad, es que no había, mucho, mucho material, había, esto habla de la vejez, niña, pero había muchos profes, que iban a, a, no, no, no debo a jugar, pero sí a, a moverlos, y yo me puse a estudiar un poco eso, de cómo, cómo podía conseguir los ángulos, que me permitiera jugar. Bueno, ahí empecé con ensayo y error, agarré, yo tuve la suerte, cuando llegué a, no sé, adaptado, tenía un chico muy joven, que estaba en Castilla, me imagino que ustedes lo conocerán, un enfermo como yo, y, entonces le decía, Javier, andá, fíjate si se puede hacer esto. Entonces, no sé, hacía una remada para arriba, otra para abajo, y yo, andá y fíjate si lo puede hacer. Y él repetía, durante seis horas, ocho horas, iba al gimnasio, y venía y me decía, si esto se puede hacer. Entonces, yo que era joven, y iba para adelante, como un burro, y le decía, bueno, si pueden, no hayan pueden todos. Entonces, a mejorar, esa situación de manejo del chica. El otro jugador, que para mí fue clave, en mi aprendizaje, fue el negro bullying, que dominaba la categoría, Juan Carlos Pérez, dominaba la categoría, y yo, para mí, fue un gran jugador, en el manejo de la silla, la clave que tenía, era el manejo de la silla. Él tenía, él involucraba a dos, además de la potencia física, de la altura, él involucraba a dos sillas, porque podía jugar uno contra uno, y estar en situaciones de tiro fácil. Era un jugador sin talento para el lanzamiento, pero al tener tanta talla, y estar tan cerca del canasto, es lo que decía yo, mover la silla, para lograr tiros de alto porcentaje. hay que darle valor, yo creo, los que han trabajado conmigo, saben, que yo le daba un valor, muy importante, a eso, y trabajábamos durante, gran parte del entrenamiento, del manejo de la silla, porque, creo que son los fundamentos, básicos, que tienen que tener los jugadores, para poder desarrollarse. Creo que eso ha cambiado bastante, que los jugadores han logrado, un manejo de la silla, un poco más cubido, creo que, por lo que me he enterado, han cambiado mucho, el tema de las ataduras, que permite que los jugadores manejen, con mayor comodidad, el tema de la silla, de todas formas, yo creo que, el progreso, del deporte, del baje de silla, va a estar, dado en el juego, de uno contra uno. Por lo que estuve viendo, después vamos a hablar un poco más de táctica, pero todo el mundo sigue jugando, desde la época en la que yo estaba, he visto las finales, entre los mejores equipos, y siguen jugando bloqueos verticales, lo que han mejorado mucho, bloqueos verticales, están todo el tiempo jugando dos contra dos, con balón o sin balón, bloqueo directo o indirecto, del lado opuesto, y lo que ha mejorado, y le ha dado, además de la dinámica, que después voy a hablar un poco también de ello, lo que ha mejorado, fue el lanzamiento de cinco metros, los jugadores han mejorado, el tiro de cinco metros, pero el manejo de la silla, sigue siendo el dos contra dos, y los bloqueos verticales, yo creo que, hay que ponerse a estudiar, hay que volver con la biomecánica, y hay que empezar a volver a estudiar de ángulo, porque creo que el deporte, tiene más desarrollo, que el bloqueo vertical, o algún bloqueo diagonal, para sacar a los barrios, me parece que se puede jugar, con alguna transformación, no sé, tendría que ponerme a volver a estudiar, pero creo que, los entrenadores, nosotros los entrenadores, debemos dar progreso, a eso en el deporte, lo que nos cambia a nosotros, a progresar, es el talento de los jugadores, digo, a ver, en el básquet convencional, cambió, digamos, durante 20 años, se jugó pick and roll, apareció con el Stockton y Manuel, en la edad del 90, y hoy por hoy, las nuevas dinastías del juego, están haciendo, que el juego se transforme, en uno contra uno, desde el eje de la cancha, LeBron James juega, uno contra uno, no hay más bases, cualquiera sube el balón, pero, claramente, la dinastía, el Golden State, donde, todos juegan uno contra uno, donde no hay bases, donde LeBron Green, el 5, con el equipo bajo, sube el balón, entonces, no hay tanto juego pick and roll, sino más, la ventaja del uno contra uno, esa ventaja uno contra uno, fue dada por el progreso de los jugadores, no sé, digo, Luca Donchic, el circo que juega en el Real Madrid, el ritual que está jugando ahora en el Real Madrid, tira de tres puntos, jugando con un paso para afuera, muy difícil de defender, bueno, ese jugador, cambió el otro contralador, no necesita bloquear, necesita jugar, puede jugar solo, porque mejoró ese tiro, nosotros los entrenadores, dentro de cinco, seis, siete u ocho años, podremos sacar de ese tiro, y tendremos que forzar, a que se juegue a otra cosa, yo creo, que todavía tiene desarrollo, en lo que decía, para generar nuevos ángulos, que permitan defender el dos contralos, hoy por hoy, en los 70, 80% de los tiros, en ofensivas estacionadas, están, son tiros de cuatro, cinco metros, por alero de la línea final, los jugadores mejoraron ese tiro, sacaron, que los grandes entren, en la zona pintada, eso lo sacaron, las defensas, lo han sacado, pero no pueden defender, el tiro de cinco metros, por el Juan cambio defensivo, el tiquito queda con el grande, afuera, tiro de cinco metros, la mejora de los jugadores, en ese tiro de cinco metros, ha hecho que el basquet, tenga otra dinámica, creo que los entrenadores, tenemos que trabajar, para sacar ese tiro de cinco metros, ese es el progreso, que tiene el deporte, serán mejores, los equipos que puedan lograr, que lo contrario, no tienen de cinco metros, ese es el avance, y eso se da con el manejo de la cinta, perdón, que tengo mi machete, bueno, lo último, para cerrar esta segunda etapa, con el manejo de la cinta, es eso, hay que lograr, que los jugadores, tanto ofensivos, defensivamente, modifiquen, lo que hoy por hoy, es el basquet moderno, eso se da con el manejo de la silla, y con algún talento, de los jugadores, naturalmente, digamos, algún jugador, naturalmente, genera ese talento, que nos obliga a cambiar, pero básicamente, me parece que lo que tenemos que, lograr, es que el basquet, de silla, acompañe, al convencional, y creo que, tenemos que ir, de a punto, buscando, buscando el manejo de la silla, en el tema de ángulos, y de llegar a jugar, por la uva, entonces, las ventajas, en vez de estar dada, por el dos contra dos, que creo que la defensa, tendría que empezar a ver, cómo, cómo resuelve esa situación, esta es una opinión mía, que no tiene que ver con teoría, porque, nada más, me generó el ver, una teoría, que me parece que, hay que retrasar, la subida del balón, defender cambiado, en el inicio, ahí te comés, 26 segundos, y tratar, de que la situación, que ellos, se generan, en el cambio defensivo, a los 15, se generan, a los 20, 22, hay que retrasar, la ofensiva, para que el segundo cambio, retrasarlo, ¿se entendió, lo que quise decir? Me parece que, esa es una forma, de empezar a buscar, yo empecé a ir a buscar, por ahí, en esa opinión, no tengo nada formado, yo si tengo claro, que cuando nosotros empezamos, este carnet, como voy mezclando, lo de antes, lo de ahora, y como va creciendo, nosotros armamos, una estructura defensiva, en base a los jugadores, que teníamos, que nos permitió, salir campeón, muchos años, fue muy difícil, contrarrestar, nuestra estructura defensiva, era un equipo que, nada, que por ahí, no teníamos, tanto talento ofensivo, pero había armado, una estructura, para, para defender, que nos dio, cierto éxito, que después lo volcamos, a nivel internacional, y también, no nos alcanzó, para ganar, digamos, pero, el equipo estuvo cerca, siempre, porque la defensa, nos permitía, estar siempre cerca, entonces, yo creo que se puede armar, una estructura defensiva, para contrarrestar, hoy por hoy, el tiro de 5 metros. El tercer punto, es el fundamento, el puro del deporte, que tiene que ver con el lanzamiento, el tiro, el pase, el drible, eso también, hay que entrenarlo aparte, me parece que hay que darle mucho valor, yo hoy no tengo estadísticas, no tengo estadísticas, del deporte, pero, es un deporte donde se, hay, hay bajos porcentajes, y tiros fáciles, y eso es entrenamiento, técnica, obviamente, hay que trabajar sobre la técnica, pero además, entrenamiento, porque, en general, salvo algunos jugadores, a diferencia, muchas veces, de otros equipos, del deporte convencional, donde, muchos jugadores, tienen la capacidad, de anotar, en el básquetes, sillas, las categorías bajas, en líneas generales, anotan poco, entonces, yo creo que hay que darle valor, a la categoría baja, y obligarlo, que le metan, obligarlo es trabajar, ¿no? A que metan los tiros fáciles, y los jugadores, de categoría alta, 4, 4 y medio, 3, 3 y medio, que tienen la capacidad, de poder anotar, esos tiros fáciles, que manejen las sillas, para lograr, tiros más fáciles, el tema del drible, y si es que no tengo, no tengo estadísticas, pero, todo el mundo, tiene que poder, picar el balón, y manejar la silla, hay que bajar, la cantidad de pérdidas, y fundamentalmente, el tema de los pases, donde, nosotros, como los entrenadores, ahora sí, me hago cargo como entrenador, le damos poco valor, al pase, y, yo no tengo, insisto, no tengo las estadísticas, de baja de silla, pero hoy, un equipo de básquetes, de día nacional, con entre 15, 18, 20 pérdidas, y casi sin presión, digamos, no es que, hay un recupero, del equipo contrario, o fuerza, que vos tengas en la pelea, falta de capacidad, en el pase, digamos, y yo creo, que en el básquetes de silla, también hay mucho de eso, de no darle tanto valor, al pase, creo que el pase, es un, es un fundamento, mejorable, 100% mejorable, porque, al no trabajar, yo me he ahogado, también, al no trabajarlo tanto, lo dejamos a situación, casi, natural, de los jugadores, y así, todos, la pueden pasar, imagínense si lo trabajamos, ese es otro fundamento, y creo que hay que bajar, esto, la cantidad de pérdidas, conseguir los tiros más fáciles, invocar los tiros más fáciles, eso, eso se logra con el entrenamiento, no hace falta, todo lo que estoy diciendo, no hace falta talento, ¿ves? Pasarse de a un compañero, entrenando, y cuando está solo metiendo, eso es, entrenamiento, corregir la técnica, y, y repeticiones, digamos, el talento, para tirarla con defensa, para, no, pero, base para tiros difíciles, en el viaje convencional, o en el viaje difícil, pararse en una rueda, y suelterarlo, eso es talento, para ellos no lo puede hacer todo, pero en vocales, cuando están solos, lo que le dicen, que tiene que ver con el trabajo nuestro, ¿no? Y obviamente que los jugadores, se dediquen tiempo a eso. Dentro de esa, de esa tercera etapa, también está la lectura de juego, para mí, claramente, o los entrenadores, decimos, que los, que los jugadores son buenos, cuando, o que saben jugar, que es cuando leen el juego, eso también, se entrena, obviamente, que hay capacidades individuales, para, para eso, digamos, yo creo que una parte fundamental de los entrenadores, es hacerle a los jugadores entender el juego, para eso, debemos estar permanentemente corrigiendo, y mostrándole situaciones, que por ahí el jugador no ve, después de mucho tiempo, y después de muchos años, el poder repetir, y entrar en repeticiones, de situaciones ya vividas, lo ayudó mucho al jugador, para leer el juego, yo, vuelvo a los jugadores, así que tuve, que habían mejorado un montón, bueno, Fabián Castilla, era uno de ellos, que, si bien tenía un talento descomunal, por repetir, y además de la repetición, lo hace un jugador importante, él manejaba muy bien la silla, pero se, se embelecía con su, con su dinámica, y su movimiento, digamos, y perdía lectura, esa dinámica, le hacía perder lectura, bueno, ahora, después de 15 años, era un jugador extraordinario, digamos, o ha sido un jugador extraordinario, mucho menos lo de los jugadores, porque, encontró, en el fundamento, que es el manejo de la silla, en el fundamento del dribbling, la capacidad de leer, entonces, eso lo transforma en un buen jugador, yo creo que también nosotros, debemos influir, en la, en la lectura del juego, el último, la última, el último bloque, digamos, que me parece que es importante, entre lo convencional, y lo, y el baje de silla, es el tema del scouting, en el, en el, en el baje convencional, hoy casi no se puede jugar sin scouting, para mí, es la parte, casi más importante del juego, cuanto más bajo es el nivel de los jugadores, el scouting genera mayor, mayores ventajas, porque, básicamente, hay muy pocos jugadores, estoy hablando de liga nacional, hay muy pocos jugadores, que hagan, bien, muchas cosas, en general, hay muchos jugadores, que hacen, bien, alguna cosa, o muy bien, alguna cosa, lo que le permite jugar, yo, para que tengan una idea, los extranjeros, vienen a Argentina, tienen algún talento, la primera semana, se en 15, o 20, la segunda se en 15, después en 3, porque, 3 puntos, digo, porque, una vez que los scouting, sabemos qué hacen, le sacamos eso, y nos va más, entonces, tenemos pocos jugadores, realmente, que puedan jugar con un buen scouting, en Baja de Llega, me parece que es mucho más, que puede marcar mucha más diferencia, tener un scouting bueno, individual, básicamente, para mí, la clave, es el scouting individual, y un scouting de equipo, para tener, alguna noción, de qué juegan, y su porcentaje, qué cosas pueden ofrecer, y demás, pero, en general, en líneas generales, los partidos, o los juegos, se planifican, en base al scouting, y a los datos estadísticos, yo voy a jugar un partido de base, y mi equipo va a jugar en base, o va a armar una estructura defensiva, en base a lo que me dice el scouting, me parece que es clave, que hay que darle valor, hay muchos, ¿cómo se llama?, muchos programas, de scouting para el básquet, hay uno que se está usando ahora, que es el Synergy, que te da muchísima información, muchísima información, pero hay un montón, hay algunos que juegan, todavía hacen scouting con otros programas, me parece que la federación, no sé si lo tiene, acá pido disculpas por mi desinformación, digamos, pero debería tener un programa de scouting, básicamente, los entrenadores, al darle el valor que merece, me parece que hay que convencerlos a los jugadores, que el scouting es la forma de planificar el partido, para mí es clave, 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 porque las rotaciones defensivas, aunque sea la primera, porque el básquetilla no permite mucho más que una o dos rotaciones, me parece, que se dan en base a una de scouting, y si por ahí corregís eso solo, bajás 15 puntos, y por ahí, si vos podés pensar, los partidos que perdís, en menos de 15 puntos, por ahí ganás un 30% más de juego, tiene un valor, para mí, descomunal, para mí es casi, cuando uno llega a la LID, son entrenadores de selección, ustedes, así que me parece que están en la LID, me parece que la clave de todo esto, porque por ahí, no están en un lugar de formación, claramente, entonces, lectura de juego, trabajo de Gigi de Fundamenta, convencer a los jugadores que se coman bien, que se alimenten bien, que le den valor a cuidarse, y a la parte física, y después, el valor que tiene el scouting, me parece que, hay que empezar con esa situación, no digo que no la hagan, digo como fundamental, pero que eso también va a dar un cambio, ustedes, si ustedes empiezan a, a hacer entender a los jugadores, que hay un jugador que dobla para un solo lado, y va y se lo cerra, no juegan más, entonces, jugadores que por ahí se transforman en difíciles, porque, uno le defienden los dos, los dos, puede ir para la derecha o para la izquierda, y, y pierde siempre, digamos, cuando uno lo cierra a un lado, pues ahí no juega más, o de un lado tira, 37%, y del otro lado tira 22, un tipo que tira, 15 tiros por juego, son muchos puntos, son muchos puntos, me parece que hay que darle valor, y, creo que es el inicio, ¿no? El valor que le da el entrenador, al scouting, es lo que después los jugadores, se empiezan a absorber, y a necesitar, yo he tenido jugadores, que, que me llamaban a mi casa, porque veían, cinco partidos antes, del que le tocaba defender, y me hacían alguna pregunta, porque hacía, dos días, que estaban viendo un jugador, para, qué cosas hacía, ¿no? Obviamente que, puede ser un poquito más general, y después se empieza a poner, más específico, no es tan fácil, defender a jugadores, que hacen muchas cosas bien, y uno va, va ofreciéndole cosas, en base a la noche que tiene, pero, fundamentalmente, uno tiene que conocer, exactamente, lo que hacen los contrarios, pero, digo, no solo sirve, sino además, lo podemos hacer, si no lo hacemos, nosotros, los jugadores, es por, falta de, de querer hacerlo, digamos, porque tenemos las herramientas, para poder hacerlo, entonces, me parece que esa es la otra, la otra clave, así que los cuatro puntos, yo creo, ahí fui diciendo un poquito de historia, comparando un poquito, pero, el tema de alimentación, el tema de los fundamentos de silla, el tema de los fundamentos del deporte, y el scouting, me parece que esa es, la forma de entrenar, me parece que hay que hacerlo, todos los días, y convencer a los jugadores, que esa es la forma de mejorar, ahí cierro un poquito esta parte, no sé si me voy a hacer alguna pregunta, si no avanzo, Mauro, no sé si hay alguna pregunta para ti, no, no, podés avanzar Álvaro, muy claro todo, avanzo entonces, la otra cosa que me han preguntado, cuál era la diferencia, entre, el básquet, que dirigía yo, de la guerra de los noventas, y este, y este básquet. Algunas cosas, además del tiro de 4 o 5 metros, que los jugadores han mejorado, y han progresado, no, no he visto grandes cambios, salvo la dinámica, que no es menor, no, no lo, no lo estoy minimizando, creo que, es, es, clave, digamos, si yo antes hacía una cosa, a 10 kilómetros por hora, y ahora la hago a 100, no es lo mismo, ha mejorado, infinitamente, no veo grandes cambios en el juego, si en la dinámica, hacen, más o menos lo mismo, pero a una velocidad estimunal, creo que las ataduras, emparejó la categoría, hay que darle un valor, especial a las categorías intermedias, creo que las ataduras, permiten que en las categorías intermedias, equiparen, a los jugadores, grandes, a los 4, 4 y medio, en general, son los jugadores más altos, entonces, si uno puede equiparar, con jugadores intermedios, que he visto muchos, muchos equipos, con categorías intermedios muy altos, sobre todo en España, he visto bastante, el básquet de España, entonces, eso me parece que ha cambiado, hay mucha categoría intermedia, que han, que han compensado, entonces, el juego se hace, no solo más dinámico, porque hay un mejor manejador de las sillas, sino que además, la talla, que en este deporte, el básquet, digamos, si bien es importante la talla, en el básquet convencional, hoy cada vez menos, los jugadores, por ejemplo, los pivot cada vez son más bajos, porque, como todo el mundo, termina cambiando, en el juego de pick and roll, entre 6 y 8 segundos, va a quedar el 1, el 5, defendiendo al 1, que tiene el balón, entonces, necesitas un 5, que sea más dinámico, y más bajo, de talla más baja, para que pueda defender, el cierre de la posición, eso, en líneas generales, está, está pasando, digamos, justo el otro día, hablaba con Fajdan, de Mar Gasol, cómo bajó 25 kilos, y es un juego hábil, que maneja desde el eje de la cancha, con dribbling, el juego, y eso lo, lo, le digo 15 años más de carrera, dice yo, pero, es más, lo sacó campeón del NBA, lo que digo es que, acá la tasa sigue siendo importante, porque al no poder saltar, y la dinámica, no puede, casi contrarrestar el tema de la altura, el tema de la altura es muy importante, entonces, esas categorías intermedias, le han dado, una dinámica distinta al juego, sí, no vi, muy, mucho, mucho cambio, en el tema defensivo, estructuras del juego de dos contra dos, ofreciendo, en el segundo cambio defensivo, el tiro de cuatro metros y medio, o cinco, de la línea final, para ver la línea final, algunos equipos, lo que hacen es ajustar con el jugador del eje, la situación del rodillo, para quedar con el grande, y ofrecen un tiro, porque no hay más rotación que esa, ofrecen un tiro desde el eje de la cancha, también de la línea de tiro libre, en eso, digamos, está, o sea, no hay mucha modificación, sí lo hacen, juegan mucho más tarde, a una velocidad increíble, me parece que, siguen esto de quedarse a contener, y tratar que algún jugador no llegue al juego defensivo, eso me parece que está bien, no he visto grandes situaciones tácticas, de dónde, cómo incorporar al quinto defensor, lo van incorporando, por lo menos lo que diga, más o menos como puede, no hay una estructura defensiva, para eso, pero sí la dinámica, me sorprendió la dinámica, con que hoy se juega, y bueno, me decían que, además de, de la mejora de los jugadores, lo que ha cambiado, es el tema de la faltadura, la faltadura le han dado, una, una posibilidad de movilidad, que, que ha cambiado el juego, digamos, el ritmo del juego, si, la estructura defensiva, han sacado las tiras cerca del canasto, casi ya no hay tiras cerca del canasto, los entrenadores, me parece que han aceptado, que ese tiro de cinco metros, paralelo a la línea final, es un tiro bueno, entonces los jugadores lo toman con mucha confianza, y, y en líneas generales se juega a ellos, a no dejar de entrar a la zona, a hacer una estructura defensiva, con una pequeña rotación, algunos de equipo, otros no, ofrecen este tiro, con el jugador de la cancha, y si no, ofrecer ese tiro, que hoy por hoy, el jugador está mejorando, por eso creo que, hay que, nosotros como entrenadores, tenemos que ponernos a trabajar, de cómo sacamos el tiro de cinco metros, porque dentro de cuatro o cinco años, todos los jugadores lo van a meter, entonces no vamos a poder jugar más a eso, porque va a ser un tiro de 50%, 55%, un tiro de 50% por el resto de partidos, entonces, vamos a tener que cambiar la estructura defensiva, sospechando que los jugadores, la van a invocar desde ese lugar, hay que buscar alguna, creo yo, de incorporar al jugador del lado opuesto, también es cierto, que, si uno juega con el balón, de un lado, del lado opuesto, también están jugando el dos contra dos, y si uno incorpora a un jugador, en la rotación horizontal, le va a permitir, un tiro del lado opuesto, también, o sea, habría que buscar algo, hay que ponerse a estudiar, creo que hay que volver a ponerse a estudiar, cómo contrarrestar eso, y cómo avanzar, yo creo que, no tenemos que ir atrás de los jugadores, tenemos que ir delante, sobre todo en la estructura defensiva, los jugadores, en general, crecen, en la parte ofensiva, se hacen, van a, tiran, la meten más, ¿no? El baje convencional pasa al menos, lo que a Donchi empezó a tirar, con el este paso, paso para jueves, la tira, la mete, 40 puntos por partidos, jardín, hoy se juega uno contra uno, es que en la cancha, todo el mundo abierto, todo el mundo recibe tres puntos, jugamos ahí, lo que, lo que se está, lo que, lo que viene, digamos, lo moderno, es que todo cada vez más individual, los jugadores tirando ese tiro, de cinco metros, en el caso, del baje de Zidia, y el uno contra uno es el eje, así juega LeBron, en el Laker, le da la pelota en el eje, juega, y genera, así juega, a guardi Leonard, y así juega, Golbo, lo que digo es, en el baje de Zidia, se juega de determinada forma, lo que vamos a cambiar, la forma de jugar, somos los entrenadores, con estructura defensiva, al juego individual, debería crecer, digamos, o al tiro de cinco metros, que todo el mundo empieza a controlar, los entrenadores, debemos generar, una estructura defensiva, que nos permita crecer, el deporte crece, cuando contrarrestamos, lo que el jugador hace, por talento propio, una cosa así, hay pocos entrenadores, que generan, un crecimiento desde el individual, un crecimiento del deporte, una modificación del deporte, la modificación del deporte, arranca, cuando hay algo, que no podemos controlar, entonces, nos juntamos a la entrenadora, y nos dicen, che, no podemos defender el tiro de cinco metros, ¿qué hacemos? y ahí empezamos a estudiar, y se va a poder, seguramente se va a poder, bueno, los que se dediquen primero, a estudiar, y demás, y corrijan eso, van a ser los que saquen ventaja, los próximos 15 años, eso es lo que creo, último tema que tenía, Carly, que vos me habías dado, era, el tema de la categoría baja, ¿qué hacemos con los unos? esa es una, una discusión, del baque de Silla, de hace, de que, nada, de que yo llegué, pasaron 30 años, y todavía seguimos discutiendo, que hacemos con los unos, yo digo lo que yo creo, que ni siquiera quiero tener razón, es lo que a mí me parece, y, y es una opinión, digamos, yo creo que cualquier jugador, que quiera participar, activamente, de un deporte, profesional, profesional, selección, no puede meter los tiros, que no se ha ido, no importa la categoría que sea, no importa, esto como primera, como primera medida, porque eso es entrenamiento, si vos dejás solo un uno, a cuatro metros, y la erra, es porque se está rascando los huevos, con todo respeto, a la palabra, no puede ser, que un tipo de cuatro metros, que quiera jugar a la televisión, no pueda tirar a la, tiene que meter ese tiro, primera situación, segunda situación, yo creo, claramente, creo en los jugadores de rol, entonces, bueno, que cortine nada, eso es un rol, pero también entiendo, que los jugadores de rol, deben ser jugadores del deporte, por ejemplo, si yo tengo un jugador, que se especializa en rebote, en tomar rebote, que tiene un valor impresionante, no puede estar solo bajo el aro, y sacarla, porque no me corresponde, está claro, está, claramente, los uno, van a tirar el 10, el 12, el 15, el 20%, de las categorías altas, y es cierto, que en pocos equipos, el rol anotador, va a estar dado con un uno, pero no puede ser, que el uno no pueda jugar, digamos, entiendo las dificultades, que puede tener, lo que no, lo que no, termino de comprender, es por qué el rol, no le permite tirar al aro, entonces, cómo puede ser, que lo dejen solo, si juegan a la selección, cómo te van a dejar solo, no importa qué categoría sea, no podés quedarte solo, entonces, yo insisto, entiendo en el jugador del rol, entiendo que por ahí, su función principal, sea dar cortina, lo que no puedo comprender, es que un jugador de elite, independientemente, del rol que tenga, y las características que tenga, no pueda jugar, cuando está solo, o no pueda tener lectura, o no la pueda pasar, si obviamente, hay que ponerlo a estudiar, que los ángulos del uno, son menores, son otros, que los del cuatro, cuando pone la plata arriba, y el otro ya tiene que pasar el costado, si le están muy cerca, hay que ponerse a estudiarlo, y básicamente, lo que hay que hacer, es ofrecerle situaciones, donde él pueda hacerlo, pero lo que no creo, es esto de, destinarlo en el ostracismo, digamos, porque es categoría baja, que cortine a ver si lo grande, pueden entrar, y si no, que la tire lo grande, me parece que, se han armado mucha estructura, defensiva, soltando a los unos, y me parece que los unos, cuando están abiertos, la tienen que meter, tienen que jugar, la tienen que pasar, tienen que entender el juego, todo lo mismo, lo que sí, entiendo, y comparto, es que tiene un rol, dentro del equipo, para que no pueda jugar, que no pase otras cosas, más que cortinar, me parece que, para nosotros, nos queda muy cómodo, la verdad, nos queda muy cómodo, no puede ser, que no podamos formar, nosotros como entrenadores, yo siempre, me involucro, digamos en eso, no puede ser, que no podamos hacer, que un uno, mete la pelota, de cuatro metros, como está solo, es una falla nuestra, o no lo convencimos, al jugador, que vaya a tirar, lo suficientemente, o porque no lo pudimos convencer, con mejorar la técnica, algo hicimos mal, para que un tipo, que quiera ser jugador de elite, está solo, y no la mete, también entiendo, esto de las categorías bajas, sobre todo los unos, que se acomodan, en una situación, y no se modifican, en el status quo, el uno, que está aquí, sentadito en la silla, que no jode, que no habla, que se da una cortina más o menos, con eso, con la selección, entonces, no modifica nada, con eso se queda cómodo, se queda quietito, y juega, me parece que, hay que ponerle, hormiguitas en el culo, y que eso depende de nosotros, de los entrenadores, es forzarlo, no flaco, querés jugar de elite, metela solo, andá a tirar tiro libre, dos mil, ¿entendés? porque, no puede ser que un uno, no le hagan pau nunca, y que no tiene un tiro libre, hace seis puntos, ocho puntos, yo, también, otra estadística, fíjense cuántos puntos hacen los unos, y cuántas situaciones podrían tener, de estar solos, y si anotamos a estar solos, por ahí son ocho puntos más, ganan casi todos los partidos, con ocho puntos, mirá, si tu uno, todos los partidos, hace ocho puntos, de promedio, lo dejan solos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? creo que modifica, casi toda su estructura defensiva, un uno que pueda tirar de cuatro o cinco metros, por lo menos en el básico local, a nivel internacional, hay algunos jugadores, que en categoría baja, que la meten, que no lo puede estar solos, pero en el básico local, hay toda una comodidad, en categoría baja, de meter el culito, y de quedarse ahí, nada, con su cortinita, y con eso, es más que suficiente, bueno, esto era todo lo que me había pedido, Carly, o alguna cosa más, no, era un poco esto, bueno, y ya, bueno, sabemos bien que, las comparaciones estuvieron, sabemos que, cuando empezaste, se hablaba mucho también, de los ángulos, y ángulos, o hablaba mucho del tema ángulos, que hoy se está empezando a usar, o se usa en realidad, y antes era un tabú, es decir, ¿de qué me está hablando, cuando hablaba de los ángulos? Un ángulo de pase, un ángulo de cortina, Sí, para mí la clave del juego, para mí, no es el juego, el deporte está definido por ángulos, cuando uno aprende el juego, cuando descubre los ángulos, y el equilibrio, el equilibrio tiene que ver con, hacer todo en un tiempo, digamos, vos tenés, si vos estás permanentemente equilibrado, te permite hacer el movimiento que sigue, entonces, eso es entenderlo, entender el juego, y lo otro es, darse cuenta de los ángulos, yo creo que, en más que silla, es más complicado, básicamente, porque, yo no pude, después abandoné, obviamente, que fueron los años que yo estuve en el movimiento, de intentar incorporar alguna situación horizontal, que me fue muy difícil, digamos, pero, yo sigo pensando que se puede, que se puede generar alguna situación horizontal, habría que cambiar las formaciones, y demás, el básquet que juega mucho, con formación, el básquet de silla, con formación 1, 2, 2, en algún momento, se había puesto de moda, poner un pivote en la línea de tiro libre, y cambiar esa formación, pero tampoco daba, la posibilidad de generar, un bloqueo horizontal, habría que buscar los cambios de formación, como para, yo creo que puede ser, puede cambiar un poco el tema de conseguir algún bloqueo horizontal, el tema de las ofensivas fijas, digamos, que no quede, no digo solamente, pero casi establecido el juego vertical de 2 contra 2, más un base con el balón, me parece que eso se puede, se puede modificar, creo, que se puede modificar, y que está en el trabajo nuestro, mirá, lo que digo es, nosotros, por lo menos cuando yo estaba con ustedes, estaba con estos dos ángulos, y descubrí algunos, para que me permitieran jugar, y armar alguna estructura defensiva, y alguna cosa, para mejores tiros, no te olvides, Carly, que esto es, esto es, casi, el personal del lugar, pero nosotros no teníamos a nadie, que pudieran meter un tiro, de ningún lado, porque el negro único, quedaba abajo del agua, y la pasaba de lado a lado, ¿no? Entonces, con eso, salimos campeones de 5 años, quiere decir que, descubrimos algunos ángulos defensivos, que nos permitió armar una estructura, y, generar también, meternos, a conseguir tiros más fáciles, me parece que, lo que ha logrado, el deportista, es ese tiro, y que necesitamos volver a, a estudiar los ángulos, para poder, comprar, restar eso, y, nada, después trasladarlo en la ofensiva, ¿no? Yo me acuerdo, que en aquel momento, decía que, no puede ser que un jugador, no pueda dar bloqueo, porque, así como el baje de silla, no te permite el horizontal, también, te defienden, como te defienden la carrera, quiere decir que, para todo, puede ser, digamos, y también sirve eso, entonces, hay que empezar a estudiar, a dónde ponerse el jugador con ventaja, que pueda dar uno contra uno, para que después tenga mucho más ángulo, para generar, un juego de dos contra dos, me parece que todavía, tiene mucho, pero me parece, por ahí estoy, nada, recuerdo mi juventud, pero, me parece que todavía, hay mucho por investigar, hay mucho por mejorar, me parece que no hay mucha gente, que esté dedicada a la investigación, de cómo crecer, digamos, el crecimiento se va dando, naturalmente, porque, la vida te va desarrollando, pero que, asentarte a estudiar, asentarte a estudiar, qué viene la modernidad, cómo se va modificando, qué hay que hacer, para, porque eso es avanzar, digamos, cómo, cómo avanzar, y esto, ahora sí, en título personal, cuando yo voy a la selección argentina, el primer torneo que jugamos, era un sudamericano en Brasil, que lo ganamos, ganamos por uno, por dos, no me acuerdo, pero, habíamos llevado una estructura defensiva, más o menos, no permitió jugar, que dio, Brasil estaba creciendo, Colombia no era lo que es ahora, no estoy hablando bien, de mí, y fuimos por primera vez, un mundial, cuando yo llego, a jugar el primer partido, jugamos con Francia, que era campeón, del Olímpico, del Olímpico, entonces juega, el mejor equipo, contra el peor, que éramos nosotros, el campeón contra nosotros, y ahí descubrí, que los jugadores nuestros, era, se esforzaban para los terneros, clasificatorios, y después iban a la vacación, iban a pasear, y sabían que no podían ganar, cuando, pero eso, lo descubrí, cuando llegamos, después del primer partido, a mí me agarró un ataque de locura, pero de locura, me acuerdo, yo tengo, como entrenador, tres o cuatro vueltas, cinco tipos por año, después soy un tipo tranquilo, y me agarró un brote, y digo, ¿cómo? Y yo no competí, bueno, me he olvidado, y ahí, de a poquito, los jugadores empezaron a descubrir, que yo quería competir, bueno, la estructura, yo sé, no teníamos muy talento adelante, pero empezamos a armar una estructura defensiva, que nos permitió competir, no nos permitió ganar, ni nada, pero nos permitió competir, y empezamos a perder por poco, ¿no? Por Parísa, como con Sancha, los jugadores me decían, pero perdimos con el mejor del mundo, y yo, ¿qué me cae con mi cuarta? Le digo, bueno, puedo competir, bueno, y a partir de eso, empezamos a tratar de mejorar, y de competir, y eso es, también porque los jugadores dieron un salto de calidad, en su cabeza, y, después fuimos a los Juegos Olímpicos, y también, no nos alcanzó, nos faltó un jugador intermedio, no podíamos terminar de conformar, un equipo, yo hice algunas cosas, raras, para ver si podía tener un, un intermedio que me permitiera, jugar con un base y un grande, o con dos grandes, bueno, toda esa estructura de equipo, nos faltó para mí, para, para ser un equipo, top, o de elite, nos faltó un jugador intermedio, para poder armar un equipo, que me permitiera competir, con los mejores del mundo, jugaba con un base y dos grandes, yo jugaba con, o jugaba con dos grandes, sin base, o jugaba con un base, sin grande, con un solo grande, entonces eso, nos costó un poco, pero armamos una estructura de competir, sabíamos que íbamos a competir, o quisimos competir, me parece que eso, eso también es importante, para, para poder cambiar, digamos, yo no sé cómo estar ahora eso, si los jugadores quieren competir, tienen el deseo de mejorar, yo tuve una camada, a la cual estoy muy agradecido, porque yo era un chico bastante joven, que no tenía 30 años, y muchos jugadores, ya eran campeones, y tenían sus, sus mañas y demás, y, y tanto, Fabián, el Neuro Bull, y después vino Osillo, con nosotros, los tipos abrieron la cabeza, y permitieron que un, un mocoso insolente, le metía en la cabeza, la situación de competir, a mí no me importaba, yo venía del básquet, le quise transmitir el básquet, soy un excesivo, así como era, hace 25 años atrás, con el básquet de silla, soy hoy, con el, con el deporte profesional, digamos, yo tuve la suerte de poder, dirigir, no sé, a nivel nacional, y, y dirigir en el exterior, y yo me dedico al básquet profesional, y me ha ido, digno, digo, soy un digno entrenador, y en ese momento, ya pensaba en competir, y los jugadores, ya grandes, digamos, muchos jugadores grandes, Omar, que todavía está dando vuelta, Pochettino, sabe lo que, lo que lo molesté, para que entrenara, y esto de generar conciencia, entonces, que hay que generar conciencia, que esa es una gran función, que tenemos los entrenadores, de, de que el entrenamiento, es, es, es la forma de mejorar, y los jugadores, hay que generar conciencia, los jugadores que nosotros estamos trabajando para eso, así como le exigimos que tire mil, nosotros estudiamos biomecánica, para ver qué cosa, hay que agarrar los libros de biomecánica, y ponerse a estudiar, porque los jugadores saben, cuando nosotros nos estamos ocupando de ellos, y lo estamos entrenando, y tratando de que sean lo mejor que pueden ser, porque esa es nuestra función, creo fervientemente en esto, esto que estoy diciendo, creo fervientemente en esto, y lo pongo de manifiesto, todo el tiempo que puedo mientras juego. Sí, perdón, que te corte, yo creo que los entrenadores, y los jugadores hoy entendieron, que tienen que ir a competir, y se entrenan para eso, y creo que una de las claves fue, que pudiste, hacerle entender, que el entrenamiento, no solo de una concentración, sino que el entrenamiento, semanal, era la clave, si el jugador en la semana, no se entrenaba, no era de nada, llegaba a una concentración, sin entrenarse, entonces, si es clave, todo esto de los entrenamientos semanales, ya sea de fundamento, de lanzamiento, ¿sí? A mí, yo no consigo, un jugador, que quiera estar en un nivel, sin profesional, o de selección, que no entrene, por lo menos, cuatro horas por día, si hay un jugador, en esa categoría, deporte profesional o semi, que quiera, o jugador de selección, que quiera participar activamente en eso, y producir, yo no veo que un jugador pueda entrenar menos de cuatro horas por día, por día, entonces, y eso no depende solamente de la estructura, obviamente que las estructuras buenas, permiten que el desarrollo más rápido, la comodidad para ellos, pero eso es individual, nosotros debemos convencer, el entrenamiento, hay que cambiar el concepto del entrenamiento como castigo, no, hoy vamos a entrenar tres horas, otro, no, 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 tenemos que convencerlos, que el entrenamiento, es la única forma, que tenemos para mejorar, insisto, yo creo que los jugadores tienen que sentir el compromiso que tenemos nosotros con la actividad, y en el tiempo que le dedicamos, porque así como le pedimos a los jugadores, que no solo le den valor, que se cuiden en la comida, que se cuiden en el, que hagan no sé qué, nosotros tampoco podemos destinarle el horario de entrenamiento a nuestro trabajo, digamos, yo cuando dirijo Liga Nacional, es 24 por 24, irme a dormir a la siesta, los días del partido, forma parte de mi trabajo, entonces agarro a los dos chicos, yo tengo un chico de tres años y uno de un año, digo, me la agarro a mi mujer, y digo, saca a los chicos y estoy trabajando, y me voy a dormir, forma parte, digo, es 24 por 24, y estamos a dormir de noche, y quedarme pensando qué hice, qué no hice, qué cosas podría haber hecho, por qué esto, por qué no, bueno, eso forma parte del laburo, entonces, para que los jugadores nos crean en lo que estamos haciendo, tenemos que, nada, mirá, llegado que no, que no tienen los jugadores y que son tontos, ellos saben cuando nosotros estamos comprometidos con el trabajo, con la tarea, digo, entonces hay que comprometerse, hay que comprometerse con la tarea, y comprometerse con la tarea no es el horario de entrenamiento, eso es una parte, diría que casi menor, miren, yo, para mí Fabián Castillo fue un gran, para mí un gran, es tremendo, es tremendo, de lo mejor que he vivido, cuando Fabián empezó con todo esto, era cuando yo lo agarré y era nuevo, entonces, como era un deportista de otro deporte, tuve la chida y el chida, flaco, podrían entrenar 12 horas por día, que le gustaba, entonces yo le planteé un día, que si podía en la casa, cuando estaba viendo una película, que picar a la pelota, entonces, le digo, pero no, mirá la película, a lo sumo perderá la película, y después anda a buscarla, el día que puedas ver, una película completa, haciéndolo profundamente con dribbling, quiere decir que aprendiste, y el flaco hoy puede estar, 11 horas con dos pelotas, haciendo dribbling, y no se le escapa más, forma parte de su cuerpo, bueno, eso es por el, es fuera del entrenamiento, estaba en la casa, mirando una película, y con la pelota, bueno, eso, eso, hay que convencerlo de eso, a los jugadores, porque, nosotros le damos una parte, que es muy importante, es muy importante, pero es una parte, y es una parte menor, yo creo, ahora, hablando del proceso de aprendizaje, creo que el proceso de aprendizaje, más importante, es el de detalle y error, el jugar uno contra uno, bueno, eso, lo que, digamos, ¿por qué Argentina saca jugadores de fútbol? porque en el potrero, uno ensaya, la pierde, se le va, juega con una de goma, y luego, después lo ponen a la cancha, y la pasa, entonces, el básquet, ¿por qué el básquet argentino, por qué el deporte argentino, tiene tanto éxito en los deportes? No tenemos estructura, somos pocos, nos caemos del mundo, no tenemos el equipo, sin embargo, jugamos al coque y ganamos, al gole y ganamos, al baque y ganamos, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, nuestro primer proceso de aprendizaje, que es el ensayo y el error, no, ¿por qué los jugadores de básquet son buenos? Porque terminan, no hoy en la capital, hoy se ha perdido, ese proceso de aprendizaje y error, pero en las provincias, se iban al club, llegaban a las 12 del mediodía, y se iban con el amigo, nada, medía dos metros, vos medías uno a 70, y te ibas a jugar uno contra uno, y jugaba, con el más bajito, el más gordo, entonces, te buscaba la forma, de tirarle al gordo, o que el gordo, ponga la plata en el suelo, para poder pasar el chiquito, bueno, todo eso, se fue perdiendo, nosotros tenemos que intentar, todavía no se ha reemplazado, es una cuestión de educación, no de deporte, digamos, los clubes ahora están ocupados, no se puede, los clubes no pueden más, para el club, hay que armar un proceso educativo, para renovar, ese tema de ensayo y error, digamos, a ver, para terminar con este tema, yo no tengo duda, que la escuela de Marangoni, de fútbol, debe tener los mejores profesores, de fútbol del país, ahora, siendo tres veces por semana, a que te enseñen, a saltar y cabellar, y pegarle con el gordo externo, es poco probable, que vos juegues la primera de River, ahora, si vos juegas 17 horas por día, la pelota, en el campito de tu casa, ese ensayo de error, te hace, te hace bueno, y después te mejoramos los entrenadores, pero lo que hay que esforzar, es eso, que vayan, que entrenen solo, que vayan a, a trabajar, que trabajen, independientemente, de los dos o tres horas, o no sé, no sé cómo entrenan, esto, independientemente, de esas dos horas, o tres, que entrenan, todo lo día, hay que dedicar, insisto, cualquier jugador, que sea especial, no puede, dedicarle, menos de cuatro, horas, a su malvaje, digamos. Perdón, por la, sí, Carlos, Álvaro, muy linda la charla, Álvaro, no sé si querés tomar un poquito de agua, porque venís con, charlando. No, no, que no me traje, mira, si no me tengo que, me tengo que, así que. Bueno, hoy hay algunas preguntas, Álvaro y Carlos, para ambos, hoy al principio, en la presentación, hablaste de cuatro grandes, esferas, o momentos, o ejes que vos considerás, que tiene que tener este deporte, en uno de ellos has hablado del fundamento, de la enseñanza, del fundamento individual, de, y de cómo seguir entrenándolo, y también, ahondaste sobre aspectos tácticos, colectivos, fundamentalmente dijiste, en un momento que, el jugador aprende mucho más, cuando, cuando disfruta el ataque, digamos, cuando, cuando juega el ataque, es ofensivo, y hay que transferir también, el aprendizaje a la parte de la defensa, a raíz de esto, Carlos Castro, de Misiones, quiere, formular una pregunta, así que, le habilito el micrófono, que puedas habilitar tu micrófono, Carlos, para, para poder hacer la pregunta, tanto a Álvaro, como, como a Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, no sé si me escuchan, y si, bueno, antes que nada, agradecer por la iniciativa, el cuerpo técnico de la sedición, y bueno, Álvaro y Carlos, también, por la charla de hoy, muy clara, mi pregunta, básicamente, yo no estoy hablando, ni de élite, ni de primer nivel, pero sí, de juego, ¿cómo hacer para que un jugador, hablaste de esto, de cómo hacer para que un jugador, con mucho talento ofensivo, se compenetre en la parte defensiva? Quería, la consulta. ¿Querés contestar vos, Carlos, y querés contestar yo? No, 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 la frase que tenemos los entrenadores, hay que llevar a la práctica, esto de que la ofensiva gana partido, la defensa gana campeonato, hay que hacerse la nota, primer tema, digamos, me parece que el convencimiento pasa porque el jugador entienda eso, que la ofensiva gana partido, la defensa gana campeonato, segundo tema, que es una parte importante del juego, que la defensa es una parte importante del juego, que para que vos puedas darle libertad, para que su talento ofensivo, para que use su talento ofensivo, necesitamos que otra parte del juego, digamos, que no es suficiente, este deporte tiene básicamente cuatro fases, ¿no? Subir la cancha, jugar la ofensiva fija, bajar la cancha y defender. Cuando uno desatiende una sola de la fase, lo más probable es que pierda. Esto, digamos, si vos corres bien la cancha, pero no defendes, perdés. Si vos defendes bien, pero no metes un tiro, perdés. Si vos metes todos los tiros, pero no bajás y te hacen goles de bandeja, perdés. Porque cuando alguna fase del juego, cuando alguna fase del juego no se cumple, el equipo pierde. Esto, esto como prima medial. Digo, por ahí vos tenés un nivel donde el flaco, con esa fase sola del juego, le alcanza para ganar. Lo que hay que hacer es tratar de hacerle entender que es muy importante que esté en la fase, en un lugar donde esa fase sola le permite ganar. Porque es malo. Digamos, digo, por ahí juega en quinta o en cuarta, no sé ni cómo está la categoría, y vos ganás anotando, pero porque juegas en cuarta. Si vas a jugar en primera, o en una sola fase, perder. Si vas a jugar a selección, perder. Y si vas a jugar a la mejor equipo del mundo, también perder. Esto, hacerse de entender. Y segundo tema, la parte ofensiva, esto es filosófico. Bueno, filosófico no es una idea, pero sí, a mí no me gusta que lo entran ahora hablamos de filosofía. Para mí es una idea, filosofía es otra cosa. ¿Cómo defender el pequeño rol? No es filosofía, era una idea. Pero, esto sí es filosófico. La ofensiva tiene que ver con el aspecto individual del hombre. ¿Está bien? Entonces, digamos, casi te diría que están forzados cada vez más, por eso decía la realidad, cada vez más, si es uno contra uno, si es la bola, eso tiene que ver con el individual. Para contrarrestar eso, lo único importante es los solidarios. Digamos, para defender a LeBron-Shane, necesitamos defenderlo a los cinco. ¿Está bien? Porque no hay ninguna situación individual como es la ofensiva que pueda contrarrestarlo. Entonces, la parte solidaria de equipo y demás está dada por la defensa. Entonces, tomar la defensa como situación solidaria. Hay que tomar la defensa como situación solidaria que además te permite después ser individual. Esto, la ofensiva en línea general es una situación individual. La defensa en línea general, psicolóxica, es de conjunto. Entonces, como este es un deporte en conjunto, acá no te voy a joder, pero esto lo tenés que cumplir. Porque si no, nada más no podés progresar. Es lo que quieres. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Álvaro y Carlos, hay algunas preguntas más que vienen con el eje de la temática que están hablando. Nelson Sánchez, Nelson Sánchez, también hizo otra pregunta. Nelson, si estás ahí, buenas noches, podés activar tu micrófono y poder charlar con Carlos y Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, saludos a todos, presentaciones por la propuesta. Mi consulta hace referencia a lo que Álvaro hacía referencia sobre los ángulos, ¿no? De volver a estudiar y perfeccionar aún más la dinámica y el estudio de los ángulos. ¿Cómo nos va a llevar o cómo sería la manera del perfeccionamiento para que tenga mayores beneficios tanto en los principios tácticos defensivos y ofensivos, ¿no? ¿Talbí vos? Bueno, por mi parte, la idea de poder enseñar los ángulos es porque primero te enseña o te permite entender en qué momento poder ir a cortinar, cómo poner una silla, ¿sí? Sabiendo un ángulo de cortina vos vas a poder lograr alguna situación de picanrol o alguna situación ofensiva positiva. Y en defensa es cómo encuadrar o cómo defender a un jugador. Los ángulos creo que son claves tanto como para un pase, ¿sí? Como para poder ubicar la silla en el momento del lanzamiento. ¿Álvaro? Sí, yo creo que el entender los ángulos tiene que ver con los siguientes. Si vos tenés un scouting, digo, para la parquecia más sencilla y sabés que hay jugadores que hacen determinadas cosas solamente, el basque es un, mira, el basque es una, es un juego donde los contrarios la van a tirar 70 veces. Eso es inevitable. 70 veces la van a tirar. y vos la vas a tirar 70 veces también, más o menos, a ojo, podés tener una posición más, una posición menos. Ahora, lo que te permite entender los ángulos es saber qué vas a ofrecer y qué vas a negar. el entender y los momentos. Entonces, vos, si entendés los momentos y qué vas a ofrecer, eso lo definen los ángulos. Digamos, si yo te pongo la silla a 45 grados y te doy la derecha, digamos, vos vas a ir para donde yo quiero. Porque lo que te estoy haciendo es ofrecer una situación. Lo que hace este deporte es lo mismo que cuando te harás. Vos estás eligiendo algo que te dan. Si vos entendés de ángulos, lo que tratás es de no tomar tan parte de lo que te dan y ver si podés generar alguna otra situación. Pero básicamente en el aspecto defensivo es entender o definir, por eso el tema del scouting es muy importante, entiende de ángulos, entiende que está ofreciendo. Porque no se puede defender. Y lo contrario la van a tirar. Ahora, si vos lográs que lo contrario porque entendés el juego y porque tu bloque defensivo es bueno que le peguen de puntín de mitad de canta es lo más probable que gane porque estás entendiendo y ofreciendo un tiro de 0,2%. Si el que maneja los ángulos es la ofensiva va a tirar tiro de 40% es lo más probable que no ganes un partido. Lo que genera los ángulos es armar situaciones y definir qué vas a ofrecer en el juego. No sé si... Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, 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 clarísimo. Muy claro. Muy claro. Hay dos preguntas más también que están dentro de la temática que están hablando y vamos a darle paso para que después de estas dos puedan seguir con la conferencia. Guido Comparato de Argentina también quiere hacer una pregunta a los dos sobre esta cuestión de la defensa y del ataque. Guido, buenas noches, ¿cómo te va? No lo escucho yo, Guido. Guido, ¿estás? Bueno, si no, se la puedo transferir yo desde acá. Guido, lo que pregunta ¿por qué producto de una buena defensa nace un buen ataque? Bueno, contesto yo, Carlos, y después vos, si querés, agrega. ¿Te parece? Hacemos una cada una. Todas las ofensivas, todas las ofensivas, aunque el entrador no lo busque, en general lo buscamos, pero tiene una simetría de cierre. Tiene una simetría. Cuando vos terminás, vos tenés un sistema ofensivo que cuando terminás, hoy casi todo el mundo termina en el baje convencional se termina con dos hombres en la esquina, un poste alto y un base y un grande metido en la zona, en el baje de sillas se termina con un base y dos jugadores y coordinas verticales. Bueno, esa es la simetría que tiene. Cuando vos podés entender la simetría ofensiva y contrarrestás y tomás un rebote defensivo, lo que te permite es armar una, ¿se acuerdan que hablaba de cuatro fases del juego? Bueno, una de las fases es la transición ofensiva. Cuando vos estudiás la formación de cierre de las ofensivas, lo que te permite es armar una ofensiva de seis segundos, de ocho segundos, con una simetría que contrarrestre lo que hizo la simetría de cierre que tiene el equipo que está atacando. ¿Se entendió lo que quiero decir? Digamos, si vos terminás casi todos los ataques terminan en una formación dos, tres, con un jugador de córner, cuando vos tomás el balón, vos sabés que el jugador que está en el córner va a llegar tarde a defender o va a ser el último a llegar a defender. Podés generar una ofensiva después de ocho segundos donde el jugador de córner todavía no recupere su posición defensiva. Clarísimo. Clarísimo. Déjame aclarar algo, una cosa más, agregar, Mauro, creo que también el logro de obtener una buena defensa hace que le bajes los porcentajes de gol al equipo rival y bueno, te permita siempre estar en juego con el equipo rival. La última pregunta que tenemos para que después puedan continuar con otra temática la está haciendo Mariana Redis. Mariana, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches a todos. Bye. Hola, Álvaro, gracias. Bueno, Mariana, si querés formularme la pregunta que inquietud que tenías en el chat. Ah, bueno, sí, decía que a veces los jugadores no cumplimos el mismo rol en el club en el que jugamos que en la selección y bueno, creo que a la hora de entrenar, si bien estoy de acuerdo que tenemos que crecer y desarrollar todas las habilidades y potenciar todo lo que tenemos lo máximo posible, tal vez es un poco difícil porque tenés que entrar tal vez con una cabeza jugando con con el club y con otra y con otros objetivos jugando para la selección, por ejemplo. Déjame, algo arranco yo primero, así aclarar una cosa. Esto sucede mucho en el básquet femenino, ¿sí? De que por ahí las jugadoras cumplen un rol dentro de su equipo y cuando llegan a la selección cumplen uno distinto. Por ahí el caso de May es uno, pero también suele pasar con las categorías bajas que nosotros estamos trabajando con los unos para intentar que en principio lleven la pelota y es lo que hablabas vos al principio del rol de las categorías bajas también. Por ahí en la selección se intenta que la categoría baja hoy lleve el balón y quizás en los equipos juega en situaciones de cortina grande. Por eso por ahí el cambio del rol en el básquet femenino y lo que nosotros intentamos decirle es que es un chip para el club y un chip para la selección. Pero bueno, ahora sí. Bueno, Mariano me dijiste. Sí. Mirá, yo creo lo siguiente. Está muy bien lo que vos pensabas. Me parece que hay que cumplir con los roles que quiere el entrenador. Los entrenadores en general intentamos que cada jugador produzca lo más que pueda en base a lo que nosotros creemos que hacen bien. Está claro que cuanto más alto es el nivel es probable que te toque cambiar el rol. Lo que también es cierto es que tenés que prepararlo para que el entrenador ponés al entrenador en duro. Insisto. No hay ningún entrenador que juegue para perder. Entonces, si vos te mandan a la cortina y no te dejan tirar al aro cuando estás abierto a mí me encantan los jugadores obedientes que cada tanto desatiendan las normas que sean rebeldes digamos que atiendan las reglas pero que sean rebeldes. Esa rebeldía tiene que ser la que se tiene que ir dando la posibilidad de crecer como jugador. Entonces, ¿qué me parece? Es que si a vos te obligan en tu nube hace punto y te obligan a la selección a dar cortina la cortina que es el rol que necesita el entrenador pero cada tanto tirate un tiro sabiendo que si la erró tenés que salir pero que es igual el entrenador porque esa es la forma de cambiar tu juego y si no nos tocó meterla más la de sabés que viene la puteada y bueno estaba sola pensé que le iba a meter y te toca sentarte de nada le da la mano de tu compañera quizás te va a volver a tocar ir a la cancha y demostrar lo que me parece es que los roles se van cambiando a medida de lo que uno produce y hay dos formas de ese cambio de rol una es que no te importe nada yo la tiro toda y que no te importe nada y la otra es ser responsable con el equipo cumplir tu rol y cada tanto un toque de rebeldía que eso es lo que te va a dar el cambio perfecto gracias gracias Álvaro si quieren proseguir no por favor no sé algo tenés algo más para agregar una pregunta no a mí me gustaría que terminemos contando un par de anécdotas que tuvimos bueno tanto con Judal con la selección que cuentes alguna que te haya quedado ahí en el tintero de esas que por lo menos lo divertían en algún momento mirá yo dos cosas que voy a decir antes de contar una anécdota que me acabo de acordar ahora que no la tenía pensado pero a mí me sirvió mucho el dirigir si bien yo empecé muy joven dirigiendo equipos profesionales en los últimos años yo dirigía equipos profesionales lo que en ese momento era el segundo nivel del país el haber dirigido selecciones me cambió un poco la cabeza también porque no tenía tiempo de desarrollar si bien yo intenté provocar algunos cambios no me dio tiempo a desarrollar sí más en mi club pero eso de poder elegir y demás me sirvió mucho para después para poder bueno yo estuve tres años como entrenador jefe de todas las elecciones de capital y esto de poder elegir y de meter más rápido en situaciones sin tanto tiempo para los procesos eso para mí fue importante y la otra es que pude representar al país que eso el país mucha gente no lo entiende pero no sé qué sé yo nosotros tuvimos la suerte de ganar en Brasil y que levanten la bandera argentina en Brasil no importa en qué deporte sea es el famoso Brasil decirle que se siente bueno esas cosas aparecen como situaciones capaz que menado pero nada pero importantes y emotivos eso para mí fue muy importante la capacidad de dirigir muchos jugadores cambiar entender que podía cambiar cosas eso para mí fue muy importante que cuando yo dirigí a equipos profesionales lo que hacía era como dice Menotti era ensayar ensayar los jugadores profesionales en general ensayar porque los tipos tienen incorporado muchas cosas otras poder mejorar pero básicamente es un ensayo esto cuando agarré las elecciones es aprender y modificar que es bueno está bueno aprender y modificar es casi tan bueno como ensayar y bueno nada un día yo era la dirigida de estranjeros y demás y un día yo no me acuerdo como se llama un uno que tenía CISA un uno y medio que yo le hablaba y el flaco me miraba y Willy me decía no te entiende algo no entiende nada de lo que le está diciendo no sabe el negro ya se había acostumbrado a hablar de algo yo como estaba dirigiendo a un club profesional con extranjeros pero ahí se me escapaba algún término en inglés y me miró y me dice el león me dice no te entiendes no te entiendes escúchame si no me entendés no existe decíbelo que no te guarde nada y me va a decir no como te voy a entender si no entiendo debajo y encima me hablas en otro idioma ¿verdad? bueno eso eso fue lo que me fue pasando en divino el uno el uno de ciencia no cata cata el otro uno Mamani no era no bueno así ¿eh? Mamani no era no, no Mamani no Mamani no era el otro Mocion también bueno nada ¿eh? nada eso me pasó eso que en ese proceso de cambio hasta lo que tuve estoy hablando del equipo en la selección me pasó también pero básicamente en mi equipo lo que tuve que cambiar es el léxico no entendían jugar un pick and roll ellos no sabían que existía eso como léxico algo fácil que hoy todo el mundo bueno cuando yo llegué y hablaba de pick and roll en la década del 90 me miraban no sabían de que estaba hablando entonces cuando llegamos a la selección opa no qué sé yo estaba explicando el tiro de el de jugar con el c-pau por ahí se me escapaba una cosa así los jugadores se miraban bueno ese proceso cuando yo llegué hasta como llegué desde el basque no porque eso era mejor como llegué desde el basque hasta tuve que incorporar el éxito y eso me acuerdo como te voy a entender si además me hablaste en otro idioma me acuerdo me acuerdo que también entre los cambios que hablaba y con respecto al convencimiento que vos hablabas hace un rato el hecho bueno ahora el tema pesa ya dejó de ser un tabú antes de hacer pesa era una cosa que endurecía los músculos que no te dejaba tirar al aro y me acuerdo que mucho fue ensayo y error nosotros todo el mundo dice que los sacábamos a pastorear te acordás cuando nos llevábamos al parque cerca de Ramsa pero eso también tuvo que ver con un convencimiento que convencer al jugador que tenía que hacer las cosas de llevarlos afuera a correr con frío de entrenar doble turno de que los jugadores mejoraran su mecánica de tiro de hecho modificarte la técnica de tiro a Gulli convenciste a Omar recién lo acabo de ver y me acordaba que Omar tiraba la rosca y tenía que convencerlo de que tenía que llevar la pelota en el mundial entonces también pasó y que tenía una mano izquierda también que la podía usar se tiraba así la rosca yo sabés que me acuerdo que esto sí tiene mucho valor pero no y esto sí él era como asistente pero jugador físico ¿no? entonces cumplía los dos roles y antes que yo fuera los jugadores salían a dar vueltas por la cancha de River y daban vueltas y daban vueltas y yo no decía mis palabras literal salían a pastorear a ver me acuerdo sacan a pastorear y yo empecé a joder lo ponés a estudiar la frecuencia de la remada lo largo de la remada y cómo modifica el trabajo de cardiovascular digamos cuántas remadas necesitamos y qué invención perdón perdón pero esto de que nos poníamos a estudiar era verdad no lo sabíamos a pastorear si no sabemos qué estamos trabajando no lo sabíamos a pastorear bueno el tema de las pesas que fue un un conflicto enorme que eso y poner el tema de que vayan a ser pesas pero esto de medir la frecuencia de la remada y el largo de la remada para estudiar qué trabajo que estábamos haciendo específicamente para poder medir no había forma de medirlo la parte física nosotros me imagino que ahora habrá evolucionado un montón pero no teníamos forma de medirlo y yo me acuerdo bueno tenemos que poder mensurarlo tenemos que saber qué estamos trabajando no podemos sacar pastorear es mejor que den la vuelta con la gente de arriba que no hagan nada sí es mejor ¿para qué estamos trabajando? no sabemos o bueno a estudiar todo el mundo a estudiar y empezamos a estudiar por lo menos saber cuándo trabajamos en aeróbico cuánto en aeróbico cuánta remada necesitábamos para ponerlo en el arco de la remada para saber en cuánto tiempo lo poníamos en 170 pulsaciones empezamos a estudiar esas cosas no porque éramos buenos sino porque no había información insisto porque pasó hace 25 años porque éramos buenos porque somos viejos digamos pero sí me acuerdo a esto si hay algo que yo puedo dejarlo a los entrenadores es esto de pónganse estudiar mejores que los jugadores sientan que ustedes están atrás de mejorar igual que ellos me parece que esa es la dinámica y eso es lo que para mí es lo más importante que puedo dejar a los entrenadores más allá del ángulo de cortina y del juego de dos contra dos y ajustar una rotación con el jugador del eje eso lo van a descubrir fácilmente si puedo convencerlo de los jugadores si lo puedo convencer del otro que se pongan estudiar que se pongan biomecánica que trabajen con los ángulos porque eso nos va a hacer mejores a nosotros y fácilmente va a ser agradable de los jugadores Mauro no sé no 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 como siempre agradecerle a Álvaro y a vos de esta participación que están teniendo en este momento a toda la gente que nos está acompañando como todos los miércoles y viernes en estas conferencias no tengo más preguntas en el chat no sé si quieren tener la palabra para empezar a dar un cierre Carlos Álvaro no sé Álvaro quería arrancar vos yo por mi parte yo simplemente bueno arranco yo así lo traigo a vos que este espacio yo simplemente agradecerles a la federación a Carly que me convocó para esto insisto a mí me pusieron a estudiar otra vez tuve que volver a ver videos de partidos a ver cómo cómo se había modificado y eso para mí siempre está bueno el poder crecer está bueno siempre mejorarme hace que por lo menos los jugadores sepan que yo me estoy ocupando de ellos entonces esto fue una posibilidad clara y concreta de poder mejorarme así que simplemente agradecido y para lo que necesiten nada consultar conmigo a través del cable o conmigo directamente no estoy a disposición de lo que necesito así que nada simplemente muchas gracias de mi parte bueno principalmente agradecerte a vos Álvaro por la predisposición y por haber estado y por haber aclarado un par de temas y sobre todo ser concreto y bueno actualizarnos un poco y mostrar lo que se hizo antes y lo que se hizo ahora y que sobre todo que el jugador entienda que es fundamental entrenarse que para eso que está y bueno es importante y bueno gracias a la inspiración a vos Mauro por dejarnos participar y nada más ¿sí? bueno bueno Carlos Álvaro un placer un placer a los dos muy claro todo la gente está poniendo que ha disfrutado mucho la la charla en todos los aspectos generales y específicos que han podido desplayarse cada uno de ustedes así que bueno agradecerle a ustedes dos y a todos los que nos que nos han acompañado y decirles que bueno que esta semana el viernes a las 6 de la tarde lo vamos a estar esperando en una nueva conferencia así que bueno buenas noches a todos y muchas gracias bueno gracias Álvaro hasta luego gracias